¿Cómo nacen los bebés? Los bebés son una semilla y después que se crece y no se bebe, así me parece. ¿Una semilla? ¿A quién la riega? ¿Cualquiera? No, el papá. ¿Y dónde se pone esa semillita? Se le ataca y se para en la panza. Hay que meterle la semilla en la boca al papá y a la mamá y hay que bajarla con agua a las semillas, después se derrite la pan. Vos comes, comes y toda la comida que vos comes, el bebé te la come, te la come, se crece, se hace un bebé así, le pinchan la panza a la madre y sale el bebé. Y después le das de comer todo, 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 hasta que crece como nosotros. Mi mamá va a estar embarazada y van a operar a mi mamá y va a salir el bebé. ¿Y cómo hace tu mamá para tener un bebé? Si come tanto y se engorda, y ahí hay un bebé en la panza, la apuela opera y sale el bebé. ¿Y vos por dónde saliste? No, yo no soy bebé, sino que fui bebé. Pero cuando fuiste bebé, ¿por dónde saliste? Por la calle. ¿Y qué comen los bebé cuando están ante la panza? Comen de todo, puré, tomate. ¿Y cuando la mamá come chicle, qué come el bebé? Chicle también. Pero si el chicle no se traga, el bebé no lo puede comer. Pero el bebé sí, el bebé lo escupe. ¿Adentro? ¿Y cómo hace el bebé para hacer globos de adentro? Hacemos la panza de caca y sale el bebé con la panza. ¿Por qué parte la panza? Si la panza está cerrada. Bueno, le sacaste el hilo. Se la atan primero, porque... Mira, primero la cesen ya el bebé. Después te la atan rápido. Y cuando te desatan, ya está el bebé listo, completo. ¿Y cómo llegan a la panza? Ay, no sé. Mira, el papá tiene un liquidito. Entonces el papá y la mamá juntan... El papá le juntan... La mamá y el papá juntan el piril y la pupa, la mamá y el papá. Entonces ese liquidito que tiene el papá le pasa a la mamá. Entonces la semifita se va haciendo. Primero chiquitita, después más grande, después más grande, después más grande. Y después los enfermeros, cuando ya creció del todo, la ponen así a la mamá con los pies así abiertos. La mamá tiene que hacer fuerza y le sale el bebé. Hay algunos bebés que salen por la panza. Impresionante. La mejor explicación de cómo nacen los bebés hasta ahora, en este año de agrandadito, la dio Lucila Cazay.